Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, señora Presidenta. Estamos en un momento histórico bisagra, sin dudas. Los patrones de funcionamiento machista crujen en todas las instituciones y ámbitos donde nos desenvolvemos como sociedad. Las más jóvenes, los movimientos y organizaciones de mujeres, los familiares de Micaela, de Lucía, son la fuerza instituyente que da cuenta de este proceso. El ni una menos dio paso al ya no nos callamos más, al mirar cómo nos ponemos, al yo te creo. Crujen partidos políticos, señora Presidenta. Crujen sindicatos, universidades, familias, cada mujer en su subjetividad. Somos legisladoras y legisladores que debemos construir canales, canales institucionales y legales para generar las condiciones de las nuevas reglas que reemplazarán a ese machismo que atraviesa todas las estructuras. La ley de Micaela es dar el debate como sociedad, es darle al poder al Estado cómo nos vamos a plantar frente a este momento bisagra. Debemos ser puente, señora Presidenta, ser puente para las fuerzas instituyentes, para decirles a cada mujer, niña, familia que padecen violencia de género que no están solas, que acá estamos haciéndonos cargos de este debate. La ley de Micaela invita a la formación, a la deconstrucción junto a otras prácticas sociales desiguales e injustas. Y esto es imprescindible, señora Presidenta, es imprescindible porque si bien contamos con legislación tanto nacional como internacional de protección integral a las mujeres, todos los días nos encontramos con mujeres que encuentran las puertas cerradas cuando se dirigen a una comisaría para hacer una denuncia, cuando piden ayuda a un hospital, lo mismo ocurre con nuestras niñas y adolescentes, en los colegios, en los clubes, ni hablar del actuar de algunos miembros del Poder Judicial en cuanto a las problemáticas cuando son judicializadas. Señora Presidenta, vivimos hace 35 años en democracia y bajo un Estado de Derecho, sin embargo este espíritu de transparencia, de rendición de cuentas, no ha llegado a todas las esferas del Estado. No podemos tolerar conductas de jueces que por meras frases dogmáticas y desde sus escritorios deciden el destino de nuestras vidas. Celebro cómo estamos enfocando la problemática y el proceso judicial, priorizando los derechos de las víctimas. Hoy un juez que tiene que decidir sobre una situación de libertad de un imputado debe escuchar a la víctima antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de su pena. Señora Presidenta, de nada sirve que día a día busquemos mejorar las instituciones o la protección legal de los derechos de las mujeres. Si quienes tienen que aplicarlas o quienes tienen que interpretarlas a estas leyes no lo hacen con visión de género, con miras y en especial en defensa de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra la mujer es transversal, está en todos los ámbitos de nuestras relaciones interpersonales, es una cuestión estructural, afecta a toda la sociedad y por eso seguramente la base para cambiar esto de todas las políticas para erradicar y prevenir la violencia es la educación. Por eso acompañé el dictamen de mayoría de la modificación de la ley de educación sexual integral en los colegios para que llegue a todas las escuelas. Y por eso también adelanto mi voto positivo en la ley, en esta ley, Micaela, esta ley que busca revertir, deconstruir los más intrínsecos parámetros de nuestra cultura patriarcal. La inclusión de la ley, Micaela, en el temario de sesiones extraordinarias es precisamente eso. Es un gobierno que advierte la problemática social que estamos atravesando y ratifica su compromiso con la igualdad de género. Más allá de eso, la capacitación del personal de los tres poderes en temas de género, que es lo que propone esta ley, refleja que para nosotros este tema trasciende personas, trasciende gestiones y partidos. Esta es una oportunidad única e inmejorable para avanzar en esa Argentina más justa, más inclusiva y más equitativa que todos buscamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora diputada.